Tres semanas después de conseguir el título del INAFA, Golfito debutará en el fútbol de ascenso como local el próximo 29 de julio contra Uruguay de Coronado. Y el primer duelo de los dos equipos del sur que están en este grupo será en la jornada 3, cuando los golfiteños se reciban a Spuma Generaleña. Por cierto que Golfito tiene al técnico Walter Cortés, quien ya suma tres títulos en el fútbol aficionado. Walter había ascendido al Municipal Cotobrus en el 2005 y al Real de Musa en el 2014 y ahora a los golfiteños.